El proyecto de ley de estabilización presentado en un primer momento por el Poder Ejecutivo fue rechazado por todos los sectores. Finalmente, llegaron también al compromiso de trabajar en un nuevo proyecto. Luis López ya tiene también todos los detalles de estos acuerdos con los que se llegó entre los sectores de los camioneros y también incluso con participación de Petropar. ¿Cómo estás, Luis? Luis López. Van a estar ya afinando esos detalles, pero ya la propuesta está hecha y el estudio de este nuevo proyecto que tiene que presentar el Poder Ejecutivo va a empezar desde ese día para afinar los detalles. El principal punto que, por lo menos del Senado están señalando, tiene que ver con fortalecer el papel de Petropar. No solamente en lo que es el mercado que tiene ahora mismo Petropar, que hablaba justamente su presidente, de un 14% del mercado de los combustibles, sino también la cantidad de sucursales que pueda llegar a tener a nivel país. Todo esto lo explicaba el presidente del Senado, justamente Oscar Salomón, en el programa con Enrique Vargas Peña. Escuchamos lo que señalaba el presidente del Senado, Oscar Salomón. Primero, la posibilidad de que Hacienda en algún momento pueda auxiliarle a Petropar, cosa que hoy no es posible. En segundo lugar, vamos a tratar de darle mayor competitividad, porque hoy, así como están las cosas, Petropar es un proveedor cualquiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a habilitarle, al igual que los emblemas privados, a que Petropar pueda comprar directamente del mejor proveedor. Vamos a aceptar el tema de que el vendedor tenga que presentar toda su declaración jurada a Petropar. Eso que nos habilita a que podamos hacer compras directamente de gobierno a gobierno. Yacimiento petrolífero boliviano, yacimiento petrolífero argentino. Entonces, con esas dos cuestiones y otras más que vamos a agregar, vamos a darle mayor competitividad. Y también estamos analizando la posibilidad que hoy no tiene Petropar de poder negociar con algún emblema que quiera vender ciertos tipos o ciertas estaciones de servicio. Hoy Petropar tiene el 14% de la venta del país. Puede y tiene dinero para comprar. Hoy hay dos emblemas que están vendiendo cuanto menos 200 estaciones de servicio. Y que Petropar entre a buscar esto y a comprar también y poder cubrir todo el territorio. Y el principal obstáculo tenía que ver justamente con el préstamo que estaba proponiendo el gobierno, 100 millones de dólares. Y la fuente de financiamiento, aunque no fue tan del agrado del gobierno, tiene que ver ya con eliminar el fondo que transfería, las transferencias que hacía Petropar al gobierno central. Y la posibilidad, en caso de ser necesario, que Hacienda transfiera dinero a Petropar, ya excluyendo a los emblemas privados. Vamos a escuchar la explicación que daba Óscar Uruguay, el subsecretario de Estado de Tributación, con respecto a cómo se va a financiar el mantenimiento de estos precios bajados, podemos decirlo, del combustible, el gasoil tipo 3 y la nafta de 93 octanos. Se propuso que Hacienda inyecte recursos a Petropar de tal manera que no haya eso que estás diciendo y que no quede con un déficit o un agujero o una deuda, ¿verdad? Como empresa estatal, entonces por eso es que la propuesta es que temporalmente y extraordinariamente se transfiera dinero a Petropar, ¿verdad? Esa es la primera fuente de financiamiento, por llamarla de una manera, que deje transferir, ¿verdad? Pero en caso de que falte fondos, también la ley lo que va a prever es que transfiera fondos Hacienda a Petropar. Porque al final es lo mismo, al final hay una obligación de Petropar de que parte de su rentabilidad transfiera al Tesoro Público. No es que estamos de acuerdo en el modelo, pero es lo que soluciona el problema temporal, ¿verdad? Porque normalmente en una coyuntura que no es una crisis, el Estado no va a intervenir como hoy lo está haciendo. Y sobre todo acá lo que hay que entender es que hay recorte de gasto. O sea, ese dinero que eventualmente el Ministerio de Hacienda transfiera o deje porque va a dejar de recibir dinero que es de Petropar que por ley tiene que transferir a Hacienda, ese dinero va a ser recortado de algún lado, ¿verdad? Y eso es lo que están trabajando ahora los técnicos. Todos estos fin de semana vamos a trabajar sobre eso. No va a haber una deuda per se porque ya no se aprobó la deuda, ¿verdad? Ahora, convengamos que sí, los contribuyentes van a terminar pagando sí o sí. Y era el modelo más luego que nosotros proponíamos con el fondo, ¿verdad?